¿Cómo están gente? Espero que bien, bueno, seguro conoces a Bolivia Country Bags, ese countrytuber que hacía humor de países, series de México y Estados Unidos, y fue el creador de ponerle apodos a Estados Unidos, pero te preguntarás por qué no aparece al buscar su nombre, bueno te explico. Para empezar Bolivia Country Bags, hace 3 o 4 meses, recibió una notificación de una colaboración de correo, en la que Bolivia aceptó, y pasó por un antivirus todas las carpetas, pero erróneamente el antivirus no detectó nada, después de varios meses, el 11 de enero del 2024 Bolivia recibió notificaciones de que un dispositivo inició sesión en su cuenta de YouTube. Los hackers pusieron en privado todos los videos de Bolivia, y hasta cambió el nombre. Los hackers iniciaron una emisión en directo, se trataba de bitcoins, y sus subs entraron en pánico, por lo que la mayoría denunció el canal y varios minutos después, el canal fue borrado por tantas denuncias, después Bolivia Country Bags se crearía otro canal y subió 2 video a ese canal a su TikTok, y youtubers como el Panita Perú y Country Bags España, están ayudando a Bolivia a recuperar su cuenta. En conclusión, si ves a tu youtuber favorito hackeado, no lo denuncies, solo guarda el silencio, ya que con el silencio es con lo que ganas la batalla. Gente no se olviden suscribirse al canal de Bolivia, y obviamente al mío, esperemos que huevo a Bolivia recupere su cuenta, y bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.